Hey, hola peña, ¿qué tal? 6X Hacemos peligrosos y estamos en Tower Simulator 3 Aquí avión X Llamando a torres de control ¿Verdad? Ese es el rollo Tengo una que hay de sobras Luego diré un numerito Y si os gusta vais por Twitter En mensaje directo, privado y me la pedís El primero que llegue tiene un asegurado Millas, no hay kilómetros por hora Más de volumen, la música de igual Pensaba que era de una compañía conocida De algún simulador Pero no Pero bueno, está bien Es el simulador de la torre No vamos a coger un avión Y no es simulador de volar Porque esos son difíciles Pero es que esto tampoco La torre es igual de difícil que volar en el avión ¿No? O hasta más Vamos a verlo por encima Aquí tenemos las opciones No parece demasiado Todo en ultra Está en PC, en consolas Creo que no está En multijugador No sé cómo irá la cosa ahí Un kickplay Un cutter Que es lo que vamos a poner Un welcome ¿Qué es welcome? Peligro, me he puesto el nombre Welcome Software Simulator Level 1 Tal, 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 tal Vale Carer No tiene español, ¿eh, cabrones? Podían haberle puesto español Que sería más fácil Push To talk Que hay Bueno Está bien la que está Pero yo no voy a hablarle al juego ¿Le voy a hablar al juego? ¿Qué dicen, men? Vale, carer Eh, una hora controlada 1500 puntos To the next level Estos son Diferentes, ¿no? Café matutino Lo primero del día Estados Unidos San Tomás Isla Vamos a decir que esta vez Será el número 10 ¿Eh? Número 10 Contraseña Para ir a Twitter Y pedirme el juego Porque os mola Me parece que no lo tengo actualizado No sé si se ha actualizado recientemente Pero espero que esté completito Va a cargar algo tocho, ¿eh? Va a explotar mi ordenador Y eso que es nuevo Está instalado en un SSD Y está tardando Vamos, vamos, vamos Joder Pues ya Solo si os mola, ¿eh, cabrones? El juego Cuidado No es ni fácil Ni económico Ni nada Pero como me entere yo Que no lo jugáis No sorteo nada más El volumen, cabrón Pero esto no puede ser así No, no me... Oh, con el botón derecho Para mover Uy, 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 uy Uy, torre de control Hostia, el movimiento Es muy raro, ¿eh? Paquete ¡Hala! Que me bugueo Soy modo Dios ¿Qué es esto? Hombre, no soy una persona ¿Por qué? ¿Eh? Atravieso las cosas No soy una puta persona Me he salido del PC A ver, no me jodas, tío Cabrón ¿Ahora cómo subo? Oye ¿Pero qué es esto? A ver, vamos a ir para afuera Lo siento, ¿eh? El juego no debería de ser así Modo Dios Por la torre no está Pero, hombre, si me salgo para arriba ¿Por qué está la torre aquí? Desaparece en mi vista La puta torre Se ve chulo El mapa, ¿no? Y el avión Y los aviones Vale, ya está ¡Hala! ¿Esto es necesario? Creo que no, ¿eh? 3D radars ¿Dónde está mi...? Pero no toco nada, ¿no? Si estoy aquí Flotando Soy un... Soy un modo Dios, ¿eh? No sé cómo va el juego, ¿vale? No será fácil Una X Dos X Velocidad Una X Radares 3D ¡Honda! Espera, no 3D radars Airs ¿What? ¿Esto qué es? All right Cuidado, chaval Lo que... Verán en la torre estas cosas Y tenemos que saber lo que es ¿En...? ¿What? Comandos Puedes escribir comando aquí Que te pire ¿Cómo? Comandos, tío Vamos a adelantar la velocidad Va a llegar un avión Y no va a saber qué hacer St. Thomas Tower Value 1-1-1-5 On final 1-0 ¿Cómo? Esto es un reto, ¿vale? Si lo queréis jugar Eh... Eh, que viene alguien ¿No? ¿Cómo cierro esto, coño? Hostias, tío Adherir window No, no, no 3D radar Es una paranoia esto, ¿no? Pero tendré que esperar ¿Alguien ha solicitado acceso Para aterrizar? ¿O qué, tío? Adherir window ¿What? Ah, es como si tuvieras un... Un PC aparte, ¿eh? Abres una ventana Pero ¿para qué quiero yo esta ventana ahora? Mira el radar ¿Cómo? Viene un avión ¿Viene un avión? ¿Esto no es un avión? Por allí Estoy oyendo, ¿no, tío? Me ha parecido ir un avión Pero no Vale, vamos a darle aquí Algo kick ¿Eh? Algo rápido Porque no me entero de nada Esto sí que lo estoy tocando, ¿eh? ¿Pero qué es? Operación ¿What the fuck? Estoy tocando esto Aquí ni idea La torre de control ¡Nene! Vamos a darle partida rápida A ver Yo quiero ver que llegue alguien, coño Hay faena, ¿eh? Venga, los demás modos de juego, por favor Tiene que tener algo el juego Porque tiene su valor Kick play, ¿vale? A ver si es más fácil Los Ángeles, California Venga Es que el carer, tío ¿Qué es? Mil puntos ¿O mil puntos? Morning coffee Típica el caribean morning Voy Tráfico ligero And some rain Algo de lluvia ¿Pero qué coño hay que hacer ahí? Peligro Les dan una hora de control Menos de una hora de control Nada de control No controlo una mierda O sea Joder Use another day in the office Vale Keep play Va, será más fácil California Enter Isau or name No, no Lo que sale aquí Select No sé esto que ya What the fuck No sé qué es esto, tío ¿Qué dijo? La torre El aeropuerto ¿Por qué puedo escoger varios? Voy a escoger solo esto Flight De día Luz A las 12 Tensidad de tráfico 100% Radar tipo de foul Todo de foul No debería tardar en cargar No sé por qué antes ha tardado Esto es una red Habrá que ver algún vídeo De algún guiri O alguien que juegue esto Y sepamos Qué hay que hacer Porque Hacerlo uno solo Parece que va a ser dedicado El modo cutter Sería el modo campaña Y Son misiones igual Pero El modo kick A lo mejor son más fáciles Partida rápida, ¿no? Pero No sé, tío Hay hasta una consola Para poner comandos Qué comandos se ponen Como en una torre real Qué comandos ponen En las torres reales Ahí va, lo mismo Somos Atravesamos Tío, esto no nos Molaría que fuéramos Una puta persona No hay que moverse mucho De aquí Y yo quiero ver Como salen Pero no Por lo visto No hay que moverse mucho Del sitio Porque, ¿ven? Salimos aquí Y Y Clacks DBL Adelir window Los Angeles Ground Lesney 2178 With information Lima Requesting push and start Yo solo veo coches No veo ningún avión, ¿eh? Saliendo Qué rollo, ¿eh? Tete Bueno Pues si os gusta Ya sabéis Número 10 Por Twitter Si os gusta Si queréis Probar Cómo va este Juegardo Esto es lo que está En el radar Pero qué coño Hacemos aquí, chaval Qué coño Hacemos aquí, güey Es una puta locura Y lo pones en grande Y le da Pero, ¿cómo lo quito, nen? ¿Cómo lo quito? ¿Abajo? No sé quitarlo Está aquí Debrit ¿Qué serían estas cosas? Hay que Pues es que Simulador completito Como en The Real Life Este es el panel Que sale abajo ¿Qué hay que hacer aquí? Bending Go Open bin Algo le he dicho go 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 Si ya puede Ahí va Que me voy Ya puede Go Go to the moon Mucho aeropuerto relajado yo ¿Eh? ¿Y esto ahora apunta? ¿Ahora apunta? Yo no veo aquí la hora apunta Comando Go A ver Me lo estoy inventando ¿Sabes? ¿Qué cojones? Pues ni idea Esta es La pista ¿No? Eran las pistas Y solo he escogido una Cabrón Ah no Puedo ponerlas todas Oscar Papá Quebec Romeo Sierra ¿Qué cojones? Todo Todo activo ¿No? 100% Velocidad Por 2 Eh Mira que ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Se viene algo no? ¿Tete o no? Pues no sale nadie aquí ¿Y las pistas dónde están? Allá exterior No me queda claro Ni dónde está la pista Bueno Pues vámonos Ay que no me puedo ir No me puedo ir ¡Me quiero ir! ¡Me quiero ir! Déjame irme ¿Qué ha pasado? No me puedo ir Hostia ya no se mueve Sí Pero va muy lento Me quiero ir Para ver el mundo Esto no va a ser fácil ¿Eh peña? Os lo estudiáis Y ya está Hasta aquí el día de hoy Dadle al like Y suscribiros al canal Ahí Para no perdernos de vista A Yeah Comentad lo que sea Allá abajo Y compartidlo Hasta el infinito Si os gusta Twitter Y ya me diréis Cómo Le dais paso O Vemos que Despegue O que llegue Un avión Esto está muy vacío Moraría verlos En marcha ¿No? Ya me lo diréis Adiós Y ya me lo diréis Y ya me lo diréis